Ehh, Gabo me tiene muteado, pero dile que la tire larga Dice que la tires larga cuando te la de No me se mueve, no me se mueve Tengo buen los extremos, tengo buen los extremos Tengo buen los extremos Tengo buen los extremos Tengo buen los extremos Ya no, ya no, igual bueno La línea está bien profunda en los manos, por si acaso Me viste Nooooo Nooooo Tuyo No, quedo corta, quedo corta Vamos, 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 que los tenemos nerviosos No, la mandé en la mandé a... a que no me cojan de contra Cuidado, que puede terminar el gol Tuyo, Frey Todo pelota a la entrada Ha recuperado ya la pelota para su equipo Tranquilo Han regalado la posesión Se abre camino sin problemas Llega cortando vir y recupera Esa pelota que va por la banda Mira ...esa pelota que va por la banda Ahí está, alejando el peligro. El juego que se abre, entrecutores, pasos por adentro. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Parecía para tanto, pero el árbitro dejó seguir. Esa pelota es buena, cuidado. Vamos, 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 vamos. Bueno, bueno, bueno. Alto, alto, alto. Alto. Tú ya cante. ¿Por qué te vas? No. Al fondo, al fondo, al fondo. Bien. Bota. Esto puede terminar en gol. Interviene bien, pero la pelota sigue el juego. Bien. Te la voy a tirar, es Nerto. Es Nerto, es Nerto. O a Yeli. A Yeli está solo. Sí, 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 sí. No, monstruo. Me explican cómo regalan una pelota así, por favor. Vamos. Hay falta para el árbitro. Dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Pasa en recuperación del balón. No. Bueno. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Interceptando el pase. Los equipos no se sacan ventaja. A pesar del empate, están intentando. A ver, ¿quién se lleva ahí hasta la vuelta? ¿Será que se viene el gol ahora? Ha recomendado la pelota por su equipo. La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. Eso, eso. Bien. Nos compliquemos ahí. Ah. Coge el alto, coge el alto, coge el alto, coge el alto. Ese Sambo es tuyo. Miren. Jugada preparada. Me voy a tirar a Snerd Tuya Vamos, vamos No te puedo creer Por asegurarla, maricón Acá es imposible que se la haya comido Por lo menos ni llené toda la barba Máximo 4 que le puse No tiene 5 de pierna mala Ni siquiera le doy con la mala Pero sabes qué, no podemos regalar Corner, porque eso es una de nuestras debilidades Maricón Nosotros no tenemos jugadas preparadas Mira que ellos en una jugada preparada Nos cagan el partido Así que hay que botar a los lados hacia adelante Pero con todo, maricón Lo importante es que no nos hagan gol Yo también la voy a rechazar con todo Con círculo, no más, maricón Y aquí está Sí, es Nerto Bueno, atrás, atrás Jota Arambe, ese es tuyo Bueno Gabo, Gabo La jugada que siempre haces La que se la das a uno a correr Y ya saben el Corner Eh, eh, aguántate Sí, 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 sí Pagawan y Arambe arriba El resto abajo Ahí, ahí, estamos perfectos Ahí estamos perfectos Derecha No, izquierda, izquierda Uff, no sé Pilas, pilas atrás Estamos Mira, mira, mira Derecha Ey, ey, jota Jota, jota, jota Marito Marito es impresionante No, la Verdad, esperábamos un partido distinto Que estamos viendo Una goleada desde el marco Y termina siendo un partido Tuya Bien 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 Se aleja el peligro Ahora el contrario Maneja la pelota Bueno, acá Le hacemos más Bien Y ahora entra por la banda Tocca bien la pelota Este equipo Que pelotita le ha buscado Toma Asentémonos, asentémonos No, no, estamos desordenándonos Upside No En las tribunas Y es que Seguimos con el partido Cero Maneja la pelota y se acerca Largo rival Que pasecito Maneja la pelota y se acerca Vamos, vamos, vamos No, no, esa ya No llegue No se bajen todo No se bajen todo Hay que hacer los goles Pero mira Un Uff Un central Tiene que ir al primer palo Y el otro al segundo Ese es tuyo Ajota Ya le está viendo Le está viendo Se cae la oportunidad Llevaba peligro Ese agrupado Pero no queda en el Llego Paseado Paseado Esa pelota es buena Cuidado Sentido Mira, mira, mira Al otro Yo no creo Que vaya a dar Un tiro Es una buena Voy a partir al centro Se viene Se queda Dos Y el fin Cada pelota va a tener Complicado quedarse Con la pelota Lo que ha hecho Para seguir Con el balón Medio Arambe Canté Bien Aaaaaah Pilas, pilas Eso, exacto Exacto, exacto Está todo ahí Yeli Pero la cuida No, no, no Salgan No salgan Bien Ahí está Qué bebé Vamos Chucha Todos Pon presión alta Ahorita sí Ya lo que Da igual Perder Tenemos Tenemos La última Diven la larga Cuando la tengan Sácala con todo Vamos Qué verga No, mala mía No, no, no Buena O sea La verdad es que Jugamos bien Pero en algún momento El partido